Pues nosotros estamos en la técnica dieciocho y me da mucho gusto porque vamos con una parte importantísima del desempeño de las escuelas, que es la participación de los padres de familia. Esto es, ¿qué padre desde la Escuela Secundaria Técnica? Número... ¡Eso es! Y bueno, ya vieron que estamos ya con los padres, con las mamás, con los papás de la técnica dieciocho. Vamos a comenzar con las presentaciones. Por favor, vamos a comenzar desde allá. ¿Hola? Claro que sí, yo soy la profesora Catherine Ascensión Venancio, soy la responsable de Escuela para Padres de esta técnica. Hola, soy Adriana y tengo una hija en segundo año. Hola, soy Lucía, tengo un hijo de segundo y tercer año. Hola, buenos días, soy Miguel y tengo un hijo en primero. Hola, buenos días, soy María Luisa y tengo una hija en segundo. Hola, soy Irma, tengo un niño en primero y una niña en tercero. Hola, soy Judit y tengo una hija en segundo. Hola, buenos días, yo tengo dos hijos, uno en tercero y uno en primero. Buenos días, mi nombre es Patricia Gasca Urrutia, soy la responsable de Escuela para Padres del turno de la tarde. Muy bien, bueno, pues ellos son los papás y las mamás que nos van a acompañar el día de hoy en esto que es que padre. Y me gustaría comenzar, ya que tienen el micrófono de aquel lado, me gustaría que me platicaran qué es lo que se lleva a cabo en Escuela para Padres. De este lado tenemos al turno vespertino. Bueno, entonces, sí, vespertino, vespertino, para que me compartan qué es un poco de lo que llevan a cabo, de lo que realizan en este taller. Ahí con el micrófono, por favor, muy bien. Bueno, en parte de nosotros, para este, el taller para padres que nos enseñan la maestra Patti, pues a mí me ha ayudado mucho por lo mismo de que me sirve más a mí, me ayuda en todo lo que es la situación de mis hijos. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo dos. Dos, uno que va aquí en la secundaria y otro más pequeño o más grande. No, uno está en tercero, mi niña está en primero. Ah, ok, los dos van en esta secundaria. Los dos están aquí en la secundaria. Muy bien. ¿Y cómo se enteró de que había un taller para padres? Me enteré porque como yo los vengo a dejar, los vengo a recoger y estoy en contacto con la maestra, platico mucho con ella porque, bueno, en caso mío yo tuve un problema por acá con mi niño. Ok. Y pues en ese me ha ayudado mucho porque, este, más que nada, ahora sí le voy a platicar porque mi niño no quería entrar, ahí conocía a la maestra Patti y ahí me ha ayudado mucho con él. Muy bien. Entonces, ha sido una buena experiencia. Sí. Perfecto. Continuamos de este lado. Platíquenme cómo fue esta aventura de la primera vez. Siempre los primeros días como que asustan, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para usted el primer día? Este, bueno, yo me enteré, me enteré por medio de un volante que la maestra Patti nos da a todos los papás para que nos enteremos de este taller. Yo me, me llamó la atención, vine y este, y sí, con miedo, con miedo, con miedo de ser la primera vez, de no conocer qué va a pasar. Y me gustó mucho porque en el volante me acuerdo que decía que como padres a veces no, damos todo pero a veces no sabemos que nos falta más, nos falta más para ser unos buenos padres, ¿no? Y en este caso yo, en lo personal, madre soltera. Entonces, me ha ayudado muchísimo con mi hija, con las tres, pero más con la mayor, porque me ha abierto y ella se ha abierto muchísimo conmigo hasta ahorita, cosa que no pasaba antes. Y con los diálogos que hemos tenido entre el grupo, con la maestra Patti y con las compañeras, pues mostramos mucho nuestros casos, cada una a lo personal. Y exponemos muchas cosas, temas de cómo tratar a los hijos, cómo educarlos, no golpearlos, no gritarles. Y pensamos que esto a veces es bueno para ellos cuando la realidad es otra. El dialogar creo que nos funciona más. En lo personal a mí me ha funcionado muchísimo hasta ahorita. Y pues, hasta ahorita, sí. Entonces, el mayor aprendizaje ha sido el diálogo. El diálogo, para mí el diálogo. Perfecto. Bueno, finalmente, aquí a veces nos platican los papás. Eso es, muy bien. Nos platican a veces los papás que el mayor problema es que a veces los hijos dicen, no vayas a ir a contar nada, ¿eh, mamá? Así como que nos amenazan, ¿verdad? Así de, nada más dices que yo. Y eso es a veces el mayor temor. ¿Cómo fue, cómo ha sido esta comunicación con los hijos de decir, yo voy a ir, pero no hablamos ahí, este, nada que te balconé. ¿Cómo, le gusta a los chicos o no? Sí, mire, a mis niños les gusta, les encanta que yo venga al taller porque me ven el cambio que he tenido, ¿no? Los consejos que la maestra nos ha dado, los consejos, los cambios, ¿no? Lo que tengo que corregir yo, ¿no? Como madre, antes les gritaba a mis niños, les decía, no, pues es que esto no está bien. ¿Y por qué esta calificación, no? Entonces, la maestra nos ha orientado, nos ha mencionado que no debe ser así, ¿no? Que los golpes, los insultos, hacen agresivo al niño, lo hacen sumiso, lo hacen a que tenga miedo, lo hacen inseguro, ¿no? Entonces, yo he visto que, he notado que mis hijos al contrario me dicen, ve mamá, ve mamá, y esos son los que me impulsan a salir adelante, a salir adelante con ellos, ¿no? Ok. Entonces, también ha mejorado la comunicación. Claro, claro que ha mejorado la comunicación con ellos. Ellos ya me tienen más confianza porque antes no me la tenían, ¿no? Entonces, al yo cambiar mis defectos que tengo o que tenía, mis hijos ya me tienen más confianza, ya me platican qué es lo que les pasa, por qué hicieron en la escuela, cómo pasaron la tarde en la escuela, ya me comentan todo lo que les pasa, ¿no? Cosa que antes no lo hacía, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho este taller porque le he dedicado más tiempo a mis hijos. Antes no lo hacía. Me ha servido de mucho porque la maestra me ha instruido en lo que estoy mal. Yo he notado mis propios errores que tenía y los he llevado, los he corregido, ¿no? Pues muchas gracias y ahora vamos del lado del turno matutino, ¿verdad? Allá, platíquenme cuándo es el horario del taller, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla. Bueno, se lleva a cabo los jueves, entramos a las 7 de la mañana, con la finalidad de que la gente se integre, empieza cuando venimos a dejar a los hijos, a las 7 de la mañana y concluimos aproximadamente a las 8.30, poco antes, poco después. Ese es el horario que manejamos, una vez a la semana. ¿Cómo describiría cuál ha sido el mayor cambio en usted a partir de ingresar al taller para padres? Bueno, creo, pienso que demostrarle un poco más el amor a mi hija. La amo, pero a veces no podemos demostrarlo de manera acertada, por temor a vernos débiles ante ellos. Creo que ha sido ese, o espero que sí, sea ese. Por ahí le vamos a preguntar a la hija, ¿no? Sí. Pero a veces es complicado y sobre todo por acá también nos decían, de pronto en esta generación no estábamos como muy acostumbrados, ¿no? Dicen los papás, es que a nosotros no nos educaron así, entonces nosotros estábamos educando como a partir de como nos educaron. Y entonces, de pronto, como abrir una nueva perspectiva, pues le da un cambio, ¿no? Acá, hija, ¿qué opina de la participación en taller? Bueno, nada más me da su bitácora, que se la sellen. Creo que ella no ha notado muchos cambios o no me los ha comentado. Yo trato de ser una mamá que simplemente trato de recordar cómo fui como adolescente, para no perder la cabeza cuando me contesta mal, cuando se muestra, pareciera que no me quiere. Entonces, simplemente trato de recordar cómo fui yo. Y además aquí en la Escuela para Padres, con las asesorías que nos da la maestra, con la retroalimentación que tenemos de otros padres, creo que no me ha sido, bueno, no siento que haya sido difícil convivir con mi hija. Ok. Ha facilitado esa convivencia. Sí. Definitivamente. Perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, yo creo que hay como una dinámica siempre, hay como un día que marcó, ¿no? Quizá no el primero, quizá el último, pero ¿cuál ha sido la dinámica que a usted la marcó? Dijo, con esto, esto cambió mi manera de pensar. El tema del amor, ese tema es muy bonito porque nos marca el amor hacia todo lo que tenemos, lo que nos rodea, nuestros hijos, la naturaleza, el ambiente que tenemos, que aquí todavía es sano, es un pueblito que todavía tenemos mágico, porque ya por allá abajo ya no se vive. Y aquí tenemos ese, ese, ¿cómo se podrá decir?, ese poder de disfrutar todavía, el escuchar los pajaritos, ver los animalitos, que el amor de todo, vemos el amor, el cariño por todos lados todavía. Ok. Que ya por allá abajo pues ya no se vive. Bueno, yo eso lo veo. El tema igual de ver a nuestros hijos preparándose, que ellos vean el interés que nosotros tenemos también en estar aquí, preparándonos, escuchando los consejos que nos da la profesora Katherine para alimentarnos y que ellos vean el interés de nosotros mismos como nosotros les pidimos a ellos que vengan a la escuela, simplemente que ellos vean el interés de nosotros mismos también, porque hacemos las invitaciones y todo. Entonces, para mí eso ha sido muy bonito, de esos temas. Muy bien. Y aquí, ¿me recuerda su nombre? Lucía. Lucía. Muchas gracias, Lucía. Y continuamos con papá. ¿Su nombre, por favor? Miguel. Miguel. Fíjense que usualmente, yo no sé si supongo que tiene que ver con el trabajo, pero a veces es raro ver padres, papás, en el taller de escuela para padres. ¿Qué bueno que usted se toma el tiempo de venir? ¿Viene con su esposa? ¿Viene usted solo? Venimos los dos. Vienen los dos. ¿Es su esposa a mamá Lucía? No. Es otro. No vino a mi esposa. Ya lo quiero cambiar después. Muy bien. Papá Miguel, cuéntenos, como padre a veces es otra la dinámica con los hijos, ¿no? Quizá a veces mamá tiene esa perspectiva de que mamá es la buena, mamá es la consejera, la amorosa, y papá siempre tiene que ser más fuerte, ¿no? Más, más duro con los hijos. ¿Cómo ha sido el taller de escuela para padres que de pronto los papás también, como nos contaba mamá Lucía, de pronto, es decir, el amor y tratarlos con cariño y nada de insultos, nada de regaños. ¿Cómo fue esa idea en inicio? Precisamente el trato que tiene uno con los hijos siempre es difícil como papá, ¿no? Pues a uno a trabajar y la mamá es la que más se encarga. En este caso me gustó muchísimo el que la maestra Caterin presente el tema, hacemos algunas dinámicas y después pasamos a la retroalimentación. O a varias cosas importantes, eso me ha servido a mí para tener una mejor relación con mi hijo, pues no se estudia para padre, ¿no? Nunca se aprende en alguna escuela y creo que aquí le han, exactamente le han dado a clavo, como decimos a veces, y me ha gustado muchísimo, por eso sigo viniendo. ¿Desde hace cuánto tiempo que viene? Desde que inició el curso, ¿verdad, maestra? Sí. ¿Desde agosto, entonces? Sí. Muy bien, no crean, ya son seis meses, ¿verdad? Hay cursos que tomamos que no duran tanto. Pero fíjense que es bien interesante porque como dice papá Miguel, cuando nos dicen, es que no se estudia para ser padres, claro, pues se llama escuela para padres, ¿verdad? Aquí en Técnicas sí tenemos donde aprender a ser papás. Muy bien, y finalmente tenemos a mamá. María Luisa. María Luisa. Cuénteme usted, nos explicaba un poquito papá Miguel, cómo se lleva a cabo, pero cómo sería un día cotidiano, cómo se da el tema en el taller. Bueno, pues llegamos, vemos algunos temas, por ejemplo, en la comunicación con nuestros hijos, platicamos nuestras experiencias, y creo que a mí me ha servido bastante, porque yo creía que sí que mi hija no necesitaba así, como, ¿cómo le diría? Y yo decía, este, mi hija, pues gracias a Dios, pues va bien, ¿no? Va bien en la escuela. Pero yo decía, bueno, pues ella nada más cumple, bueno, va a la escuela, viene y todo está bien. Pero pues no, necesitamos mucha comunicación con ellos, y creo que para mí me ha funcionado, me ha ayudado bastante. Ahora la relación hija y madre, pues es muy diferente, este, es mucho mejor que, pues, llevamos una relación bien, pero para mí ahora es mejor. Y, pues, la verdad, pues sí, sí me gusta mucho venir a convivir y a escuchar otras experiencias, ¿no? Porque nosotros luego decimos, ay, pues, creo que yo estoy bien, pero no, o sea, si vemos y conocemos otras experiencias, pues sí nos ayuda bastante, porque, pues, este, es, no hay cómo le diría, no, bueno, a mí me ha ayudado bastante. Muy bien. Entonces, este, pues, pues muchas gracias a la maestra, a nuestros compañeros, y, este, pues hay que seguir adelante para la escuela para padres. Y a veces, fíjense, dijo algo muy importante, que la niña se porta bien, porque a veces tienen como esta idea, ¿no? Escuela para padres es como para los niños que se portan mal, pero mi hijo se porta bien, entonces no hay problema, ¿verdad? No, no se trata de, de los buenos o los malos. Aquí todos los niños están pasando por la adolescencia y es una etapa complicada. Entonces, hay que, y alguna vez, cuéntenos, aquí que no hay nadie, platica, ¿alguna vez has sentido así como que alguien cuenta algo y usted dice, eso también me pasó a mí? Sí, sí, luego digo, ay, que se enteraron de, de mi vida, o por qué lo están diciendo, ¿no? Eso ya lo había contado. Eso ya lo había contado, pero pues, no, sí, este, a veces dicen, ay, cómo es que el señor está diciendo casi lo que yo estoy pasando, ¿no? O sea, y, y no, y a veces nos cerramos a que, ay, pues es que yo, yo tengo este problema, pero no lo quiero decir. Y creo que nos ayuda bastante porque aquí venimos y platicamos y aparte con las, las pláticas que nos da la maestra, pues tenemos que seguir adelante y decimos, no, pues sí, nuestros hijos ahorita están en la etapa de muchos cambios, de muchos cambios. Entonces, ahorita tenemos que apoyarlos bastante y sobre todo la comunicación y la confianza para, para con nuestros hijos, ¿no? Y ellos con nosotros. Bueno, pues ahora vamos finalmente con las responsables, ¿verdad? Ya si me hacen favor de pasarle el micrófono. Ya escuchamos a los alumnos, ahora vamos con la maestra, que a veces nos dicen las maestras, es bien difícil porque ustedes también son madres y entonces se ponen como en el lugar de sus alumnos, de sus alumnas. ¿Cómo es este desarrollo aquí en la técnica 18 de ser la responsable de Escuela para Padres en el turno vespertino? Bueno, primero es un privilegio, ¿no? Es una muy hermosa oportunidad de conocer a muchas mamás y de aprender con ellas. Hemos preparado los temas, la maestra Caterina y yo tenemos una muy buena comunicación y nos vamos poniendo de acuerdo y vamos comentando cómo van nuestros papás y cómo nos vamos, qué temas son los más importantes. Y, pues, sí se aprende bastante, ¿no? Uno da el tema, pero la retroalimentación, las preguntas, lo que los padres comentan enriquecen bastante, pues, los pocos conocimientos que uno tiene sobre el tema se enriquecen, ¿no? Y nos enriquecemos y es un privilegio. Las mamás y los pocos papás que han estado conmigo, pues, siempre dejan huella y es una labor muy hermosa. Muy bien. Bueno, ya que estamos de ese lado con el micrófono, vamos a terminar. Le voy a pasar este micrófono a ya la maestra Caterina para que también nos diga cuál es la experiencia de usted. Y vamos a empezar con los saludos. Bueno, contestando a esta pregunta, la experiencia ha sido increíble. También agradezco la oportunidad que me dieron de ser responsable de Escuela para Padres. Y lo mismo, un placer haber conocido a papás que, bueno, finalmente también me identifico. Soy mamá de dos pequeños y cuando los escucho digo, ay, también me pasa lo mismo. Y aunque yo preparo mis temas, preparo lo que les voy a decir, la retroalimentación es bastante importante porque a veces digo, yo también estoy fallando. Yo estoy fallando y a veces les doy tips cuando a veces llega a suceder que ni siquiera yo los estoy llevando a cabo, aplicando. Entonces es bien importante, muy contenta, muy agradecida y vamos a seguir con este proyecto. Bueno, envío saludos a todos los padres que nos están viendo. Y si hay padres de la técnica 18, vénganse, hay cupo. Es muy importante que estemos todos juntos para esta labor. No es de una responsable, es de todos. Entonces hay que apoyar a nuestros preciosísimos hijos que son únicos y que daríamos la vida por ellos. Pues demos un rato, un espacio, los jueves a las 7 de la noche del turno vespertino. Gracias. Bueno, yo le mando saludos al ingeniero Miguel Mandujano, que es el director de aquí, de este plantel, que nos ha apoyado mucho. Y a la familia, que también ahora sí hago por mis niños, que también ellos. Y a los demás papás que asistan, que ahorita hay tiempo todavía para aprender más. Gracias. Yo le mando saludos a mis hijas. Igual a todos los papás, invitarlos a que asistan al taller. Esto nos sirve bastante. Y que se enteren, que se enteren que hay más. Hay más para nosotros como papás. Para orientarnos por buen camino para nuestros hijos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis hijos y decirles que los quiero mucho. Y invitar a los padres de familia de esta secundaria a que asistan. Esto nos sirve de mucho, nos ayuda de mucho. Podemos así cambiar nuestras actitudes, ser unos nuevos padres para nuestros hijos. Y así para que nuestros hijos salgan adelante. Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia. Este, y pues invitar a los padres que se acerquen a Escuela para Padres. Es este, pues les va a servir de mucho. Un saludo a mi familia. Y decirles a los papás varones que se atrevan a venir. Es muy interesante, nos sirve tanto como a las mamás. Espero verlos por aquí. Yo le mando muchos saludos a todos los profesores de esta escuela. Que son muy buenos profesores. Y a nuestros hijos que gracias a Dios están aquí en nuestro pueblo, en esta misma escuela. Y este, y a mis hijos. Un saludo a Coco. Te amo, hermosa hija. Y yo quiero invitar a los papás que nos están viendo. A que se incluyan a este hermoso grupo que es Escuela para Padres. Los esperamos todos los jueves. Y espero verlos por aquí. Muy bien, pues nosotros, como siempre, queremos agradecer y enviar un saludo a nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Esto fue Qué Padre con los papás de la Escuela Secundaria Técnica. Número... Dieciocho. Dieciocho. Eso es, y nosotros continuamos con más programación. Adiós. 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 ¡Estoy en las secundarias técnicas por la superación del México, México, México!